bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy les voy a enseñar mis dos camiones que bueno que no los agarre o nada ni los compre mis nuevos camiones que tenía que tenía y nunca los pude hallar como hace dos años como en 2015 si fue en 2015 tenía estos camiones vamos a empezar con este como se dice que engancharlo este era de control remoto no voltea bien sus llantas no voltean para acá la tinta era de pilas y no sé si prendía o no sé ya no me acuerdo creo que sí no sé y esta es la parrilla y no sé se mira común de 600 o un kenworth de 800 no sé si ustedes saben en los comentarios aquí tenemos el donde sale el humo lo siento tenemos su caja igual azul una caja seca bueno no sé acá era de carreras ya se me pegue el carro y aquí están los patines con ruedas y para engancharla lo sólo que vamos a hacer esta cosita el gancho y esta cosa se resbala y mete creo que ya está listo a ver lo siento y así es y en el otro les tengo no sé ustedes no han visto mis vídeos ahí han visto un kenworth de 2000 creo que tenemos una caja que yo he tenido con mi un kenworth de 2000 pero nunca lo haye era éste era rojo el camión aquí tenemos las marcas el W900 T660 creo un T600 no sé déjenme en los comentarios y con su marca kenworth de tres ejes los patines el gancho y adentro y a una quiebra cuando yo tenía estos no sé dónde estoy grabando cuando yo tenía el kenworth de 2000 yo era feliz y hasta que un día se me quiebró el chasis bueno y luego también tuve este y se me perdió la caja vamos a poner este por acá un peterville 387 la marca con la parrilla peterville peterville y acá lo mismo y se me quebraron los espejos el interior el volante el tablero la palanca los dos asientos y ahí es todo lo lo sucio no está sucio bueno no sé si si está acá el polvo aquí y no engancha bien porque esto se le quebró era la donde estaba la quinta se le quebró y le sobró eso y se le quebró y se le quebraron las loderas creo que así se dice está buen creo que Kenworth y Peterville son casi como primos no sé porque casi se parecen iguales si estoy mal ahí déjenme los comentarios bueno amigos esto es todo por ahí suscríbanse y dejen su like y si ustedes hacen eso pongan en los comentarios que se suscribieron en uno de mis videos cualquiera y les mandaré un saludo bueno esto fue todo por hoy amigos nos vemos hasta la próxima adiós